Navidad 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 Esta noche especial Las estrellas Vivir Porque llegó La Navidad 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 Navidad, lo más lindo De compartir Todo el mundo Reunido para vivir La Navidad Navidad, esta noche Es muy especial Las estrellas Es muy especial Porque llegó La Navidad 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 Esta noche Es muy especial Las estrellas Vivir Porque llegó La Navidad Quiero más Quiero más Plim Plim Hey Quiero más Plim Plim Hey Quiero más Plim Plim Hey ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Ya llega la Navidad! ¡Cantemos juntos! ¡Qué linda Navidad ¡Qué linda Navidad! ¡Qué hermosa sensación! Un día de sorpresas Y de ilusión ¡Qué linda Navidad! Un día de amor Y suenan las campanas En mi corazón Navidad Navidad Cruz de Navidad La alegría de este día Hay que festejar Navidad Navidad ¡Navidad! Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar ¡Qué linda Navidad! ¡Qué día más feliz! Abrazos y sonrisas Para compartir ¡Qué linda Navidad! Un día de amor Ya suenan las campanas En mi corazón Navidad Navidad Dulce Navidad La alegría de este día hay que festejar ¡Navidad! Navidad Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar La alegría de este día hay que celebrar ¡Feliz noche buena! ¡Y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Hola amigos! ¡Cantemos todos juntos la canción de la familia Dedos! Cerdito, dedo, cerdito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Gatita, dedo, gatita, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Osito, dedo, osito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Coneja, dedo, coneja, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Elefante, dedo, elefante, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Ya la aprendieron! ¡Ahora cantémosla de nuevo! ¡Sí! Cerdito, bedo, cerdito, bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gatita, bedo, gatita, bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Osito, bedo, osito, bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Coneja, bedo, coneja, bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Elefante, bedo, elefante, bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Ya aprendieron la canción de la familia dedos! ¡Ahora a cantar la próxima canción! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Ah! Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Si! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Yacu! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Quiero más Pimpón 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 Pimp